¿Alguna vez has oído hablar de la ley de atracción? Si es así, probablemente te hayas preguntado si realmente funciona o incluso lo hayas comprobado tú mismo. Las opiniones están divididas, pero si entraste a este video, es porque te interesa ir más allá y descubrir cuál es esa herramienta que hace que la ley de atracción parezca un simple juego de niños. Hoy vamos a ir un paso más allá y descubrir por qué la visualización puede ser mil veces más poderosa. Si quieres descubrir las razones, entonces acompáñanos mientras exploramos cómo esta técnica ha cambiado vidas y cómo puedes empezar a visualizar correctamente para transformar tus sueños en realidad. Prepárate para un viaje fascinante hacia el poder de la mente y el impacto de las imágenes mentales en nuestra vida cotidiana. Quédate hasta el final. ¿Qué es realmente la visualización? Esta es la pregunta central cuya respuesta no siempre está muy clara. Muchos piensan que saben qué es visualizar y convencidos de ello y llevan a cabo cientos de técnicas sin obtener éxito. Es verdad que la visualización y el poder de la mente puede ser la clave para desbloquear nuestros sueños y objetivos, pero todo depende de cómo la realicemos. En concreto, esta práctica consiste en imaginar de manera clara y vívida lo que queremos lograr, como si ya fuera una realidad. Si lo hacemos bien, no solo estamos creando una imagen mental, sino que también estamos generando emociones positivas que nos motivan y nos acercan a nuestras metas. Por ejemplo, si sueñas con tener una casa propia, lo ideal sería dedicar unos minutos cada día a imaginarte viviendo en esa casa. Visualiza cada detalle, los colores de las paredes, los muebles, el jardín. Siente la alegría y satisfacción de estar allí. Esta simple práctica regular ayuda a entrenar a tu mente para que reconozca y busque oportunidades que te lleven a convertir ese sueño en realidad, pero para que funcione debe ir más allá de simplemente soñar despierto. La visualización funciona porque nuestra mente no distingue completamente entre lo que es real y lo que es imaginado con intensidad. Y si hablamos de nuestra mente, debemos hablar de nuestros pensamientos, que son la leña que provoca el fuego de la visualización. Buda decía, la mente lo es todo, lo que piensas te conviertes, una afirmación que subraya el poder que tienen nuestros pensamientos para moldear nuestra realidad. Cuando piensas de manera positiva, atraes cosas buenas a tu vida. Por ejemplo, si te enfrentas a un desafío y mantienes la actitud de que puedes superarlo, es más probable que encuentres soluciones y te sientas motivado para seguir adelante. Por el contrario, si siempre piensas en lo peor, es fácil sentirte desmotivado y atrapado en un ciclo de negatividad. Y aunque parece magia, solo se trata del poder de la mente en acción. Tanto es así que nuestros pensamientos no solo influyen en cómo nos sentimos, sino también en cómo actuamos. Si crees en tus habilidades y te repites a ti mismo que eres capaz, estarás más dispuesto a tomar riesgos y aprovechar oportunidades. Este tipo de mentalidad positiva puede abrir muchas puertas y ayudarte a alcanzar tus metas. Incluso, los pensamientos positivos pueden mejorar nuestra salud mental y emocional. Pensar de manera optimista puede reducir el estrés y la ansiedad, haciendo que te sientas más feliz y equilibrado. Esto también puede traducirse en beneficios físicos, como una mejor salud del corazón y un sistema inmunológico más fuerte. Solo así podrás entrar en lo que se conoce como visualización detallada. Este tipo de visualización implica más que simplemente imaginarte en una situación deseada. Se trata de crear una imagen mental vívida y sentir como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Para practicar la visualización, empieza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin distracciones. Cierra los ojos y empieza a imaginar tu vida deseada con todo lujo de detalles. Por ejemplo, si tu meta es conseguir el trabajo de tus sueños, visualízate en la oficina de ese trabajo. Imagina cómo es el lugar, los colores de las paredes, el escritorio en el que trabajas. Pero no te quedes solo en las imágenes. Siente las emociones que tendrías en esa situación. Siente la emoción y el orgullo de haber conseguido ese trabajo. Con la actitud positiva que has cosechado hasta ahora, este paso te será mucho más sencillo y ameno. Escucha los sonidos a tu alrededor, como el murmullo de tus colegas o el sonido de tu teclado. Imagina el olor de tu café en la mañana y la textura de los documentos en tus manos. Cuantos más detalles puedas incluir, más real se volverá la visualización. Lo más importante es creer en esas imágenes. Debes sentir que ya es una realidad en tu mente. Esta creencia es lo que envía una señal a tu cerebro y por extensión al universo de que estás listo para recibir lo que deseas. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con claridad y emoción. Por lo tanto, al visualizar, estás programando tu mente para buscar oportunidades y soluciones que te acerquen a tu objetivo. Esto significa que, sin darte cuenta, empiezas a alinear tus pensamientos y acciones para que lo que has visualizado se materialice en tu vida. Por ejemplo, si visualizas conseguir un ascenso en tu trabajo, tu subconsciente empieza a tomarlo como un hecho. Así, empiezas a comportarte con más confianza, te vuelves más proactivo y buscas oportunidades para destacar. Este cambio en tu actitud no pasa desapercibido para los demás, y pronto tus superiores pueden empezar a notar tu esfuerzo y dedicación, aumentando las posibilidades de que realmente consigas ese ascenso. Además, cuando mantienes una visualización intensa y constante, comienzas a atraer circunstancias y oportunidades que te acercan a tu objetivo. Es como si el universo conspirara para ayudarte a alcanzar tus sueños. Tal vez escuches sobre una nueva oportunidad de trabajo, o alguien te recomiende para un proyecto importante. Estas coincidencias no son casualidades, sino respuestas a la energía que estás proyectando. La visualización detallada no solo te motiva, sino que también te ayuda a mantenerte enfocado y persistente en tus esfuerzos. Es una práctica que puedes hacer diariamente, incluso por unos pocos minutos. Con el tiempo, notarás como tus pensamientos y acciones comienzan a alinearse con tus metas, acercándote cada vez más a esa vida que tanto deseas. Ese es el verdadero poder de esta práctica. Es como si le estuvieras dando un mapa claro de hacia dónde quieres ir, y tu mente empieza a encontrar caminos y soluciones para llegar allí. Y lo mejor es que puede ser aplicada en cualquier ámbito que te imagines, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Puedes imaginarte a ti mismo sintiéndote enérgico y saludable, superando cualquier enfermedad o dolencia. Esto no solo te motivas a tomar mejores decisiones para tu salud, sino que también puedes influir positivamente en tu cuerpo a nivel físico y emocional. En cuanto a la riqueza, visualizar una vida de abundancia y prosperidad puede cambiar tu mentalidad hacia el dinero y las oportunidades. Imagina vivir sin preocupaciones financieras, con ingresos constantes y suficientes para satisfacer todas tus necesidades y deseos. Esta nueva mentalidad de abundancia te ayuda a reconocer y aprovechar oportunidades financieras que antes podrías haber pasado por alto. Cuando se trata de metas personales y profesionales, la visualización te permite ver claramente lo que quieres lograr y te motiva a tomar las acciones necesarias para llegar allí. Si tu meta es ascender en tu carrera, puedes visualizarte en el puesto deseado, manejando responsabilidades con éxito y siendo reconocido por tu desempeño. Esta imagen mental te inspira a trabajar duro y te da la confianza para asumir nuevos retos y demostrar tus capacidades. Lo que sea que quieras lograr, como aprender un nuevo idioma, correr un maratón o simplemente mejorar una habilidad, imaginarte logrando estos objetivos con éxito incrementará tu determinación y compromiso. Visualizar tu éxito te mantiene enfocado y te ayuda a superar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Pero este proceso no acaba en el momento que abres los ojos y dejas de soñar despierto. Es un trabajo de todos los días. La visualización solo nos traza el mapa, pero el seguir dicho mapa ya depende de nuestras acciones. Por ejemplo, si sueñas con correr un maratón, no basta con imaginarte cruzando la línea de meta. Necesitas entrenar, seguir un plan de ejercicios y cuidar tu alimentación para hacer realidad ese sueño. Las acciones que tomes deben estar alineadas con las imágenes que creas en tu mente. Si visualizas éxito profesional, piensa en las habilidades que necesitas desarrollar, las redes que necesitas construir y los proyectos que necesitas asumir para llegar a donde quieres estar. Cada paso que tomes en esa dirección, por pequeño que sea, te acerca más a tu meta. La visualización y la acción se refuerzan y se complementan. Ambas son igual de importantes. La combinación de ambos elementos crea un ciclo positivo. Visualizas, actúas, ves resultados y eso te motiva a visualizar y actuar aún más. Al integrar ambas, estás construyendo activamente la vida que deseas, paso a paso, con intención y propósito. Recuerda que la visualización no es sólo un ejercicio mental. Es una práctica que con consistencia y emoción puede transformar tu realidad. Con el tiempo, empezarás a vivir de manera más intencional, atrayendo las experiencias y resultados que deseas. Siendo esta actitud un recordatorio constante de que tienes el poder de crear la vida que sueñas, simplemente comenzando con una imagen clara en tu mente. El poder de la mente y la visualización está esperando que tomes la iniciativa y lo aproveches. Puede que no logres tu sueño hoy ni mañana, pero con paciencia y actitud, tarde o temprano lograrás todo lo que deseas. Tómate el tiempo de trabajar por lo que quieres, y ningún objetivo escapará de ti. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Has probado la visualización alguna vez? Te leemos en comentarios. Si te interesa llevar al máximo poder de la visualización y conocer un ritual que acortará el camino hacia tus sueños, no dudes en ver este video que tenemos para ti. Esto es sólo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!